Toca mi puerta Sé que el tiempo soplará a favor de tu destino Y es por eso que te digo que tú y yo haremos caminos Te pido, si vas a perder, si vas a cantar Si quieres soñar cuenta conmigo Siempre voy a estar en aquel lugar donde nos quisimos Si quieres reír, si quieres llorar Si vas a cantar hazlo conmigo Yo te abrigaré Si hay frío Si hay frío Si hay frío Cuando te lleves del dolor Ahí estaré por ti mi amor Esa montaña moveré cuando tú tengas poca fe Sé que el tiempo soplará a favor de tu destino Y es por eso que te digo que tú y yo haremos caminos Te pido, si vas a perder, si vas a cantar Si quieres soñar cuenta conmigo Siempre voy a estar en aquel lugar donde nos quisimos Si quieres reír, si quieres llorar Si vas a cantar hazlo conmigo Yo te abrigaré Si hay frío 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 Si hay frío